Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense comenzando como siempre por el Cuaterno, un premio de 2.500 pesos compartido entre dos cantones el primero es el 3.910 de Enzo Catena que vive en Bustinza, 1.250 pesos lo vendió Anto Altamirano, compartido con el 8.142 de Marta Acosta que vive en Julio Arroca, 1.235 1.250 pesos vendió Samuel Jaime, pasamos a los 2.800 pesos de la Quintina también compartido entre dos cartones, el primero es el 4.912 de Silvio Girardi que vive en Hotel Verde Sole, 1.400 pesos para él vendió Juan Pablo Travaglino compartido con el 6.150 de Juan Alcácer sin dirección 1.400 pesos vendió Genaro Valori el pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene pero antes pasamos al tradicional de 5.000 pesos, también compartido entre dos cartones el primero el 4.250 de Susana Meloni que vive en Sarmiento 215 2.500 pesos vendió Nelson González compartido con el 4.983 el cartón que le corresponde a Marcelo Grau sin dirección 2.500 pesos vendió Juan Pablo Travaglino y por último los 2.700 pesos del premio Consuelo se fue para el número de cartón 6.336 correspondiente a Mabel Cienaro ¿puede ser? Mabel Cienaro? Bien sin dirección 2.700 pesos vendió Genaro Valori felicitamos como siempre decimos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense que por tan solo 10 pesos tenemos la semana que viene en el acumulado 40.000 pesos así que hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video